Durango El futuro es naranja Y a los mismos de siempre Les gritamos ¡Ya basta! El pasado es gris El futuro es naranja A los corruptos y transas Les gritamos ¡Ya basta! Durango Es ahora o nunca Métele cambio a mi banco Con Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja en Durango Estamos listos y preparados Durango con mi banco Na 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 Durango Estamos listos y preparados Durango con mi banco Martín Vivanco, candidato presidente de Durango Este 5 de junio Vota Martín Vivanco Vota Movimiento Ciudadano